Hola, bienvenidos a mi hogar y bienvenidos a Planeación Estratégica. Hoy vamos a hablar un poco de lo que ya habíamos hablado en el salón, que son las opciones estratégicas. Y les recuerdo que todos los buzones van a estar abiertos hasta el 30 de mayo, para que ninguno salga de casa. Vamos a trabajar en equipo, pero en equipo virtual. No se les olvide, despacio, tranquilos, sin estresarse, y cualquier duda que tengan, yo estoy dispuesto. Mis hachos, suerte, de esta vamos a salir todos bien librados. Recuerden, unidos en nuestro hogar, haciendo amor de hogar. Continuemos. Ok. Vamos a trabajar opciones estratégicas. En el diagnóstico estratégico estuvimos trabajando la matriz PCI y la matriz POAM. Esas dos, las endógenas y las exógenas, nos van a servir para trabajar las opciones estratégicas. Son el insumo de trabajo en opciones estratégicas. Y la matriz hoja de trabajo, que es la primera matriz que vamos a usar en opciones estratégicas, y la matriz de impacto, que es la segunda, son el insumo para hacer nuestra DOFA estratégica. De ahí la importancia de las opciones estratégicas. Nos permiten seleccionar lo que nos va a servir. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la matriz hoja de trabajo, que es muy fácil de armar. Simplemente copiamos y pegamos las matrices PCI, que eran 5, y las matrices POAM, que eran 5, en el capítulo opciones estratégicas. Sección matriz hoja de trabajo. Entonces, simplemente cogemos el título que tenía matriz PCI, y lo cambiamos por matriz hoja de trabajo de la capacidad. En este caso, del factor humano, y hay que hacerlo con todas. Paso siguiente. Identificamos, en el caso de las que son PCI, las fortalezas que son bajas, las debilidades que son bajas, y en las matrices que eran POAM, las oportunidades que son bajas, y las amenazas que son bajas. Una vez identificadas, las resaltamos. En este caso, fueron dos nomás. Y las demás que vayan saliendo. Una vez hecho ese trabajo, pasamos a la matriz de impacto. Tomamos y pegamos todas las matrices hojas de trabajo, que son 10, y las llevamos a la sección matriz de impacto. Y empezamos igual. Le cambiamos donde dice matriz hoja de trabajo por matriz de impacto. En este caso, de la capacidad del factor humano, y así con cada una de las 10. Paso siguiente. Resaltamos el impacto bajo que hayamos tenido. Entonces, en este caso tenemos uno acá, uno acá y uno acá. Y pasamos al tamizaje final. Copiamos y pegamos nuevamente, y eliminamos todo lo que hayamos resaltado. Desaparece aquí, desaparece aquí, desaparece aquí, y desaparece aquí. Pero recuerden que tenemos que hacerlo con las 10, 5 PCI y 5 POAM. Y vamos trabajando hacia abajo. Cualquier duda me preguntan. Gracias. Gracias. Gracias.